el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien siete con seis en la mañana gracias por la sintonía gracias por los mensajes gracias por los saludos gracias por compartir gracias por discrepar todavía no estamos ya mismo estamos con majestad televisión en santo domingo de los áchilas no se olviden estamos en nuestras frecuencias de majestad radio en pichincha y esmeraldas estamos en triple w punto radio majestad punto com estamos en el facebook live a través de las fanpage de majestad radio y de primera plana muchas gracias por vuestra generosa sintonía empecemos la rueda de entrevistas y sigamos en la tónica de los temas electorales porque digo aquí en este momento hay un debate respecto a si así el tribunal contencioso electoral tiene o no la atribución legal contenida en el código de la democracia de sancionar con destitución a los miembros del consejo nacional electoral ayer en este espacio dialogamos con el abogado bayron torres quien patrocina la defensa de la presidenta diana tamain y del consejero jose cabrera y él sostiene que las sanciones que constan en el código de la democracia por infracción electoral muy grave que son sanción pecuniaria destitución y suspensión de los derechos políticos fundamentalmente la destitución y la suspensión de los derechos políticos decía él no aplica para los consejeros del consejo nacional electoral le voy a preguntar a una especialista en la materia que ya nos acompaña a esta hora de la mañana y que en su momento fue parte del tribunal contencioso electoral en su condición de vicepresidenta en ese momento la doctora mónica rodríguez que actualmente es docente de la facultad de derecho de la universidad UTE doctora cómo le va qué gusto bienvenida sabricio muy buenos días y muchas gracias por el espacio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan en este momento a usted por la gentileza de atendernos doctora a ver pregunta directa tiene o no el tribunal contencioso electoral la atribución de destituir a los consejeros del consejo nacional electoral bueno en este en este punto me voy a permitir hacer algunas precisiones teniendo en consideración lo que dice el código de la democracia reformado bien para que lo entiendan todos voy a empezar por algo que prescribe el artículo 268 del código de la democracia en el cual se señala no que el tribunal contencioso electoral es competente entre otras para conocer sobre las acciones de queja no los recursos que se presenten las en relación a las quejas y también por infracciones electorales no es decir nuestro código en reformado distingue esos dos tipos de acciones a continuación en el artículo 270 del código de la democracia no se se desarrolla quienes pueden interponer un una acción de queja no y establece las sanciones efectivamente como lo acaba de mencionar fabricio entre las sanciones están no sanciones pecuniarias no de uno a treinta salarios básicos unificados dice nuestra ley la suspensión de derechos políticos y la destitución del cargo pero aquí es donde aparece no una salvedad justamente lo que acabas de mencionar es decir que no se aplicará la sanción de destitución y suspensión de los derechos de participación política para las máximas autoridades como son los miembros del consejo nacional electoral y del tribunal contencioso donde donde dice donde dice eso doctora en el artículo 270 del código de la democracia si ya puede repetir puede repetir el artículo por favor porque me parece clarísimo lo que usted está señalando ahorita 270 del código de la democracia que regula la acción de queja donde expresamente el legislador no hace esa salvedad no bien seguimos un poquito recorriendo lo que dice nuestra ley para para hablar no con fundamento a continuación efectivamente el código de la democracia en el 275 procede a definir lo que es una infracción electoral y señala los tres tipos de infracción electoral las leves graves y muy graves y la que nos interesa que fue objeto de la sentencia 153 de que señaló la destitución de los de los consejeros no es la infracción muy grave que está regulada en el artículo 279 en este artículo 279 que regula las infracciones muy graves sí que es la que sustenta su sentencia el juez torres si se establece efectivamente una sanción pecuniaria muy muy elevada no hasta 70 salarios básicos unificados y a continuación si también y o dice la ley se puede imponer la destitución o la suspensión de los derechos de participación política pero de lo que les acabo de mencionar en este artículo 279 no se hace ninguna mención a alguna salvedad como si lo hizo el artículo 270 en cuanto a la acción de queja en cuanto a la inaplicación de la posibilidad de destitución no es cierto o la suspensión de los derechos de participación política para las máximas autoridades que conforman los organismos electorales tanto del tribunal contencioso electoral como del consejo nacional electoral en ese sentido me me ha permitido leer con detenimiento las 76 páginas que contienen no el fallo de del doctor ángel torres y bueno he escuchado no varios comentarios en cuanto al tema de la extensión y bueno me ha permitido pues como les digo analizarlo detenidamente les tengo que decir que en realidad la parte emotiva no de este fallo son realmente tres páginas no que es donde el juez torres al final no explica el por qué procede esta sanción no verificando efectivamente la existencia de una infracción muy grave y por lo tanto imponiendo la sanción que ya es de todos conocido en ese sentido comparto con algunas con algunas entrevistas que han dado los especialistas sobre la materia en el sentido de que se planteó dentro de la sentencia una recusación es muy importante no solamente en materia electoral sino también en lo que es de la jurisdicción ordinaria no cierto tener la posibilidad de recusar a un juez no por falta de imparcialidad y en ese sentido pues se ejerció este derecho por parte de los consejeros del tribunal del consejo nacional electoral sin embargo no se aceptó por parte del pleno del tribunal contencioso electoral algo que era muy evidente no en la falta a lo mejor con las los problemas no la lucha política algunos comentarios que dio pues después torres en relación pues a los consejeros del consejo nacional electoral en ese sentido pues comparto que esa recusación debió haberse aceptado porque se dan los supuestos para ello no y sin embargo pues el pleno decidió que sea el juez torres quien resuelva este tema no y efectivamente pues sancionó con lo que prescribe en el 279 del código de la democracia que tiene este este está como les digo no tiene el blindaje que si no procuraron en la asamblea pues que conste no de que las máximas autoridades no puedan ser destituidas no o suspendidas sus derechos de participación política en el caso no como dice la ley de la acción de quejas a ver a mí me queda claro y quiero desmenuzar algunos elementos que usted ha puesto en el tapete de la discusión a ver me queda claro que el código de la democracia en este código reformado desde hace un año tenemos quejas que está en el 270 y tenemos infracciones que está a partir del 275 efectivamente en el 270 en el inciso 1 2 3 3 4 5 6 a ver si en el inciso séptimo dice no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación y con destitución del cargo a los consejeros del consejo nacional electoral y a los jueces del tribunal contencioso electoral eso es para una queja pero en el 275 este artículo digamos este código ya aparece con el capítulo tercero infracciones procedimiento y sanciones una cosa es la queja y otra cosa son las infracciones o terminan estando íntimamente atadas las quejas con las infracciones doctora para entender bien esa parte sí por eso es que empecé mi explicación con el artículo 268 Fabricio si usted se fija en ese artículo le da de manera atasada cuáles son las acciones que puede conocer o que es competente para conocer el tribunal contencioso electoral y es importante partir de esa lectura detenida ah correcto el 200 perdón que me interrumpa perdón que me interrumpa correcto el 268 dice el tribunal contencioso electoral es competente para conocer y resolver recurso subjetivo contencioso electoral acción de queja esa es una acción recurso excepcional de revisión infracciones electorales entonces ahí uno se da cuenta que que son dos cosas distintas exacto totalmente individuales y diferentes entonces por un lado tenemos la acción de queja que tiene no un procedimiento especial y donde se hace esa salvedad no se procuró poner esa esa salvedad no de brindar la posibilidad de que no sean objeto de destitución ni de suspensión de los derechos de participación política tanto los jueces como los consejeros del consejo nacional electoral pero sin embargo se olvidaron no de ponerlo en la parte de la ley que regula las infracciones no es un fallo ahí si la intención del legislador hubiese sido no que quede justamente como le han explicado algunos asambleístas cuando empezaron a debatir en la asamblea nacional que quede establecido de manera clara que el único mecanismo para que puedan rendir cuentas en definitiva las máximas autoridades sea el juicio político faltó no un poco la técnica legislativa de precisar que dentro de las infracciones tanto leves no graves como muy graves también no conste este está esta precisión de que no deben ser destituidos ni suspendidos en definitiva lo único que cabería no en la acción de queja es una sanción pecuniaria correcto en la acción de queja entonces para para entender y para resumir toda esta valiosísima explicación que usted nos ha señalado esta es una infracción electoral como se olvidaron entre comillas los legisladores de poner la salvedad del 200 del 200 del 270 del 270 en el 275 y en el 279 como se olvidaron de poner justamente esa salvedad y como se trata de una infracción porque así lo lo tramitó el juez ángel torres entonces si uno entendería como en derecho público dicen ustedes los abogados solamente se puede hacer lo que está escrito uno entendería que como no está escrito ahí la salvedad si tiene el tribunal contencioso por infracciones electorales la posibilidad de destituir a los consejeros del CNE exactamente fabricio si usted se fija justamente el código de democracia es derecho público no se hace solamente lo que está en la ley si no hay una interpretación extensiva y mucho más no cuando estamos hablando de sanciones no donde se decide la vulneración o no de derechos de participación en este caso política no y es justamente ese fallo que yo detecto en este proceso de reforma del código de la democracia lo que sí daría lugar no al tema de que efectivamente cuando se revise su integralidad del fallo no podríamos entender porque el legislador no lo ha puesto expresamente no que esa salvedad no operaría justamente para las máximas autoridades dicho esto lo que se viene en este momento y yo coincido con usted en el sentido de que fue recusado el doctor torres y uno hubiese entendido que el doctor torres debía efectivamente ser recusado o sea el tribunal contencioso debía aceptar la recusación porque incluso aquí en nuestro espacio hizo declaraciones en contra de los consejeros del CNE el doctor ángel torres entonces ya tenía una una posición él ya anticipó una posición contra los consejeros del CNE pero finalmente finalmente no lo recusaron no prosperó esa recusación se emite una sentencia de primera instancia ahora bien el tema es que el caso podría llegar al pleno del tribunal contencioso electoral y no tengo dudas que eso vaya a pasar cómo ve usted el escenario posterior cuando se presenten los recursos de ampliación aclaración y posterior apelación a esta sentencia de primera instancia doctora bueno en hacer la aclaración un recurso horizontal en realidad no va a cambiar el fallo no creo que lo único que haría pues es un poco dilatar los tiempos no la aclaración no supone no un cambio en el fondo de lo que es la sentencia y posteriormente en la apelación pues realmente lo que dice la ley es una cosa y las actuaciones que hemos visto por parte de los miembros del tribunal contencioso electoral son otras no hemos visto cómo claramente existen fallos contradictorios y eso pues no da tampoco luces no de la hoja de ruta o de lo que podría pasar en un futuro próximo en cuanto al resultado de la apelación no ya dependerá del criterio de los jueces lo que sí tengo claro es que justamente en atención a la lectura detenida del código pues existe este esta inconsistencia a la hora no de establecer la salvedad no de que no se puede destituir ni suspender de los derechos de participación política en la acción de queja y el asunto que tendrá que resolver en apelación el tribunal contencioso electoral se refiere pues a un tema de una infracción muy grave donde específicamente y expresamente no se señala por parte de la ley no de que esa salvedad de no la no sanción con con el tema de la suspensión de derechos políticos y de institución opere también para las infracciones muy graves entonces habrá que ver no que dice el pleno no y las consecuencias por supuesto políticas que eso tiene no en el sentido positivo justamente en nuestra constitución por eso establece la posibilidad de suplencia no porque todos los servidores públicos no que ejercemos funciones somos responsables del ejercicio de esas potestades y en ese sentido se pueden dar situaciones de destitución y la ley por eso es que prescribe la constitución determina la posibilidad de que existan las suplencias no es un escenario muy posible no y el otro también el otro escenario posible no es que arrastre este tema este blindaje que pusieron los los asambleístas no en su debate a la hora de reformar el código de la democracia se arrastre para también para las infracciones muy graves ese ya es un tema no de entender interpretar el código de la democracia para el tema de el supuesto de hecho del doscientos setenta y nueve correcto doctora para cerrar esta entrevista vamos vamos a la génesis de todo este conflicto y la génesis de todo este conflicto es el supuesto incumplimiento por parte del consejo nacional electoral de la sentencia del treinta de octubre del dos mil veinte mediante la cual el tribunal contencioso electoral restituyó la vida jurídica al movimiento político justicia social y le dispuso el cne una serie de medidas de reparación para que puedan inscribir candidaturas el tema es que el propio cne ha confirmado que ya envió a imprimir las papeletas o sea con 16 binomios calificados en firme no consta el binomio de justicia social el jurista jorge acosta que entrevisté el día de ayer un espacio digital que tengo en la tarde él decía en este momento ya no hay nada que hacer o sea los 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 consejeros están siendo sancionados por no haber ejecutado la sentencia y ya quedó ahí porque no hay tiempo para ejecutar la sentencia o sea si es que la primera semana de febrero según los plazos haciendo el cálculo de los plazos se llegase a confirmar la destitución de los actuales cuatro consejeros del cne subirían sus alternos y decía jorge acosta ya no hay tiempo para cumplir porque las elecciones tienen que hacerse o sea ya una sanción por incumplimiento de una sentencia por parte del tribunal contencioso pero en cambio enrique pita vicepresidente del consejo nacional electoral ayer ha afirmado que si se concreta la destitución los suplentes van a tener que ejecutar la sentencia en cuyo caso ya no se podría desarrollar las elecciones el domingo 7 de febrero porque no alcanzaría el tiempo porque para ejecutar la sentencia tendrían obviamente que posibilitar que justicia social cumpla con todos los pasos que hicieron todas las otras organizaciones políticas para inscribir una candidatura yo le creo quiero preguntar a usted qué es que es desde su punto de vista lo que debería ocurrir corre o no corre en riesgo el proceso electoral por este tema en particular más allá de que haya o no destitución de los consejeros del cn efectivamente fabricio es como usted lo acaba de detallar si es que se produce esa ratificación del fallo del juez torres por parte del pleno del tribunal contencioso electoral pues lo que manda nuestra el código de la democracia no cierto es que se proceda a la inscripción de las candidaturas de de este movimiento político no y todo lo que lo que hemos visto hasta el momento de las candidaturas que ya están inscritas no un proceso de inscripción por un proceso no de escrutinio público y eso efectivamente incidiría en la ejecución del proceso electoral lo que estamos viendo realmente coincido contigo Fabricio es un proceso de desinstitucionalización de erosión del sistema democrático donde el punto de partida justamente era ese no el el la actuación por parte del consejo de participación ciudadana transitorio no que en ese momento se erigía como la reserva moral no del país en la que se produjo una serie de cambios no apelando justamente a esa refundación del país y en la cual se se cambiaron los miembros de las principales instituciones del estado no y en ese proceso no de refundación del estado no de consolidación y de lucha política no tenemos el resultado que tenemos en este momento la posibilidad muy real de que efectivamente en caso de que ratifique el pleno del contexto electoral esta sentencia pues nos encontremos ante la ejecución de una sentencia donde se tiene que cumplir los pasos que marca el código de la democracia en cuanto al proceso tanto de democracia interna como el proceso de inscripción de candidaturas que está legalmente previsto pero déjeme déjeme insistirle doctora o sea si es que destituyen a los consejeros del cne la primera semana de febrero si es que llegamos a esos plazos y se confirma la destitución los suplentes están obligados a ejecutar la sentencia el 30 de octubre exactamente Fabricio exactamente y las elecciones ese es el problema las elecciones están marcadas tienen una fecha determinada que es el 7 de febrero no entonces el momento que se que se emitió por parte del tribunal constitucional electoral por parte del doctor Arturo Cabrera esa sentencia del 30 de octubre del dos mil veinte donde se resucitó no cierto en varias organizaciones políticas lo que se produjo en realidad no es una alterada una posibilidad de alteración de lo que es el calendario electoral esto sumado a los problemas internos de pugna de poder que tiene el consejo nacional electoral que se tomó más de 60 días no desde el 30 de octubre del dos mil veinte hasta el catorce de diciembre del dos mil veinte para tomar una postura una decisión que al final no es cierto ese retardo lo que ha hecho es incidir en poner en peligro efectivamente lo que es el calendario electoral y la posibilidad de realizar dentro del plazo previsto por la constitución y por nuestra ley por más que intenten pues buscar no un subterfugio para justificar cualquier tipo de retraso no podemos encontrarnos en esa situación. Oiga me deja me deja muy preocupado con lo que está diciendo me deja muy preocupado porque no 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 me imagino que faltando a ver si es que si es que se llegase a cumplir este esta aproximación de plazos entre el uno y el tres de enero no me imagino que faltando una semana o menos de una semana para las elecciones haya que suspenderlas o sea es un escenario terrible doctora. Nunca visto en nuestro país y como le digo producto justamente de esa arrogación de funciones que en su momento no una instancia del estado pues se dio no para que justamente en este momento pues el ecuador en un proceso de crisis tanto política como económica social en un contexto de pandemia se vea no abocado justamente y debilitado no a las puertas de estar con un estado fallido no un poco definiendo la situación política no económica de nuestro país ahora en este momento cuando la ciudadanía más que nunca necesita unas respuestas claras certeras por parte de las instituciones no procedimientos claros y la seguridad no de que su sistema democrático está funcionando en este momento pues se dan este tipo de cunas políticas de intereses no dentro de lo que es las instituciones más importantes encargadas de garantizar los derechos de participación política y que realmente no no están fortaleciendo la cultura democrática del país correcto esa es la realidad del ecuador correcto yo yo suscribo sus palabras porque es mi posición también y yo insisto como lo dije en el comentario presidente y lo vení diciendo todos estos días a mí me parece que no basta con que digan sí sí las elecciones van a ser el domingo 7 de febrero creo que en la práctica ese anuncio debe debe traer certidumbre y yo siento que no hay certidumbre en ese tema doctora gracias por el tiempo le agradezco mucho por estos minutos y sus aportes para el debate respecto de lo que está pasando entre el tribunal contencioso electoral y el consejo nacional electoral muy gentil buenos días muchas gracias fabricio gracias por el aporte gracias ahí tienen ustedes un insumo para el debate público a revisar la ley como siempre les he dicho y nos encontramos justamente con con esto que nos ha dicho nuestra invitada la doctora mónica rodríguez ex vice presidenta del tribunal contencioso electoral docente de la facultad de derecho de la universidad UTE hablando justamente sobre este tema y claro quiero leer un aporte en ese sentido en ese mismo contexto que me envió el doctor francisco herrera us querido panchito gracias que tengo un lindo 2021 me dice no hay olvido de ningún tipo claro la doctora decía que el legislador se olvidó pero dice el doctor herrera no hay olvido de ningún tipo ya que las quejas provienen de distintos sectores políticos o ciudadanos participantes en medio de las elecciones y aquello en realidad no puede generar destitución pero en cambio los vocales del cne pueden cometer infracciones en medio del proceso y que pueden perjudicar a los comicios o agravar el estado de los mismos y no se pueden amparar en que se encuentran dentro del periodo electoral por lo que sí pueden ser destituidos una cosa es la queja que está en el 265 en el 270 y otra cosa es de infracción y la infracción si debe ser sancionada en cualquier momento interesante este aporte de francisco herrera araus en ese sentido para el debate público 7 con 30 en la primera hora 2 4 5 4 105 14